Hola, buenas tardes a todos ustedes, un abrazo con mucho cariño, deseamos siempre lo mejor para sus casas. Bueno, hoy deseamos reflexionar acerca de las palabras, porque pues dice la escritura que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Eso se aplica a todas nuestras vidas. La palabra es tan importante porque la palabra se define como persona. Si tienes buena palabra, si tienes buena formación, vas a usar las palabras para mantener lo que has dicho. Por eso dice, sea tu sí sí, sea tu no, no. No vayas más de lo que no. Ser definidos en la palabra. Las palabras tienen el poder de dar vida o de muerte. Dicen que en la boca, en la lengua, tenemos el poder de dar vida o de la muerte. De manera que con las palabras puedes matar a una persona o le puedes dar vida. Parece increíble, pero es la verdad. Con palabras puedes aquí, ánimo darle a aquella persona que está de caída, que está deprimida y a través de las palabras, del poder de las palabras la puedes levantar y de un momento de estar en depresión puede pasar a levantarse y con fe, con esperanza, hacer las cosas. Por eso es tan importante la palabra. A través de los tiempos ha ido cambiando mucho la situación. Anteriormente se daba mucho respeto a la palabra y al respeto a los mayores. Y la palabra es tan importante porque una persona que no tenía palabra simplemente no vale un centavo. ¿Por qué? Porque la palabra es tan importante, es tan poderosa que cuando se mantiene y se tiene buenos principios, se respeta y se guarda. Anteriormente los tratos no existían papeles o contratos para poder hacer algún contrato, algún pacto o alguna venta, algo. Siempre era la palabra. Lo que definía la persona a veces se arrancaba un bigote. Aquí está mi palabra. Yo lo sostengo. Aquí está este trato. Te lo doy en tanto. Me das tanto. Y así como se hablaba, se cumplía. Por eso es importante hoy en la formación de los hijos ver las palabras que les damos. Si esa palabra va a ser de afecto, de confianza, ese hijo va a crecer seguro. Si esa palabra es de afecto, de cariño y de demostración de amor a nuestro prójimo alrededor, va a haber un ambiente fresco, sereno y seguro. Las palabras tienen el poder de dar vida, de dar muerte. Guarda la palabra, consérvala y úsala de una manera responsable y firme.